¿Qué onda amigos de Army2Game? Pues el día de hoy venimos con un video nuevo y hoy estamos muy contentos, vamos a hacer un video especial. Pero antes de iniciar este video, te encargo que le des manita arriba, te suscribas al canal si es que te gusta este tipo de contenido y no se te olvide también visitar nuestro canal principal que se llama Army2Ware o nuestro canal de negocios que se llama Army2Business. Y sin más, ¡comenzamos! Ok, este va a ser un video nuevo, un video especial, es un video de preguntas y respuestas. Entonces, he agarrado la mayor cantidad de preguntas que me han hecho en mis videos. Algunas son preguntas medio random, otras son preguntas muy importantes para sus negocios de consolas, pero vamos a proceder a contestarlas. Sí lo sé, ya tenemos dos cámaras, ya nos patrocinan. ¡Anda mames! ¡Qué pinche greñudo me veo! Les cuido que sí me bañé, es que venía en la moto y el pinche casco me despeina. Ok, vamos a iniciar con la primera pregunta y dice así. Y esta pregunta nos lo hace Betrex y dice, ¿se puede en tres consolas? Esta pregunta me lo dice en un video específicamente en el tema de cómo compartir el Game Pass o el Gol. Y no, no se puede en tres consolas. Recuerden que el hacer Xbox principal solamente se puede a una sola consola. Entiendan, ¡a una! ¡A una! Solamente a una estás haciendo Xbox principal. La otra consola vas a abrir tu cuenta para jugar. Eso significa que solamente una consola puede jugar con la información de tu cuenta. Cuando tú haces Xbox principal, un Xbox, no estás compartiendo la cuenta. Lo que estás compartiendo es el acceso que tiene esa cuenta. Por lo tanto, no estás dando tu cuenta como tal. No es necesario que tu cuenta esté ahí. O sea, la metes, la haces principal, la eliminas y se acabó el problema. Y esa consola va a tener el acceso a todos los accesos que tengas tú en tu cuenta. No a tu cuenta. Y en la segunda Xbox lo que vas a hacer es simplemente abrir tu cuenta y jugar con tu cuenta. O en cualquier Xbox o vete a cualquier lado, a cualquier consola. Y en cualquier consola vas a poder jugar con Gol porque vas a jugar con tu cuenta. Y en la otra Xbox está como principal, no necesita tu cuenta. Entonces solamente puedes compartir el acceso de tu cuenta a una sola consola. A una. No a 3, no a 4, no a 5, no a 10. ¡A una! Nuestra segunda pregunta va por parte de Rudy Ferraida. Sí, Ferraida. Y dice así. Bro, me gustaron tus videos. Quiero poner un negocio videojuegos, pero mi presupuesto es poco. Tengo un Play, un Play y una pantalla. Sáquenme English. La ventaja es que no pagaría renta. ¿Qué me recomiendas? Agradecería tu respuesta. Gracias. Ok, quiero poner un negocio videojuegos, pero mi presupuesto es poco. Tengo una Play y una pantalla. La ventaja es que no pagaría renta. Mi consejo, inicia ya. Surprise, motherfucker. Broder, inicia ya. Si no tienes para comprar más consolas, si no tienes para comprar más pantallas, pues utiliza lo que tienes. Tienes, tienes. Utiliza lo que tienes y ponlo ya. O sea, inicia lo de ya, de ya. Ya instala, lo abre pinche la puerta de tu garage, lo que sea donde lo vayas a instalar. Y ya. Si no vas a pagar renta, si la luz es de tu casa y tienes internet en tu casa, pues ponla a rentar y empieza a generar pequeño ingreso que te vaya a dar esa única consola. Y de ahí vas ahorrando para meter la segunda a la tercera. No los 20 o 30 pesos que te vaya a llegar el primer día te lo vas a querer gastar en caguamas, carajo. Inicia ya, si es el mejor consejo que te puede dar, inicia ya. Y ya que tengas un poco de recurso, pues comparte una segunda consola de la misma. Si tienes una Play, comparte otra Play. Si tienes una Xbox, comparte otra Xbox. Pero esa es mi recomendación. Inicia ya, 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 ya. ¿Qué esperas? Inicia ya. Nuestra tercera pregunta es de parte de Jaido Ulises García Flores. ¿Qué onda mi hermano? Saludos desde Celaya, Guanajuato. Una duda. Actualmente tengo cierto capital ahorrado y he visto que por la zona han abierto algunos locales de videojuegos. Pero son de monedas. O sea, son este de... Esas de moneditas que juegas así. El tipo arcade. Le llamamos juegos arcade. Y nada cómodos. Tengo pensado abrir uno con tres Xbox One S. Y posiblemente con dos PlayStation 4. Al igual me gustaría meter dos máquinas. Lo de antes llama la atención a los chavos. Supongo que habla de los arcade. Y a la clientela de 20 años en adelante para jugar Kino Fighter. Ah, Kino Fighter. O así. La ventaja es que lo pondría desde la coche de mi casa. Que es algo grande y está enfrente de una secundaria general. Donde tienen turnos en la mañana y en la tarde. ¿Podrías darme algún consejo? Ya que soy nuevo en este canal. Te lo agradecería mucho, compadre. Ok, primer consejo. Vean todos mis videos. Neta. Vean todos mis videos. Es el mejor consejo que te puedo dar. El segundo consejo es de que me estás diciendo que quieres meter tres Xbox One S. No metas tres. Tienes que meter dos o tienes que meter cuatro. Recuerdan que como tú compartes o puedes compartir el acceso a la cuenta. No estás compartiendo la cuenta. Estás compartiendo el acceso a lo que tiene la cuenta. Entonces tienes que hacerlo de dos en dos. Pues ahorrate y cómprate una otra Playstation. Y ya metes cuatro Xbox One y metes dos Playstation. Ojo, si no tienes para comprar o para invertir. Bueno, mete las tres y ya. Va a haber una suscripción que te va a ir sobrando. Porque es para dos consolas. Pero no te importa. Tú métele de una vez. En la cuestión de los Arcade. Miren, los Arcade es una moda más de adorno. No es que funcione al 100%. Si en tu zona no hay Xbox y hay puros Arcade. Pues va a funcionar. Si en tu zona hay Xbox y hay Arcade. Lo que va a funcionar van a ser relativamente las Xbox. Ojo, estamos hablando de chamacos ya medio grandes. Sí, o sea, o sea. Ni siquiera las Arcade ni siquiera jala gente grande. Por ejemplo, yo veo un Arcade. Ah, qué chido. Yo voy al cine. Voy a cualquier lado de un Arcade. Me meto y juego un peso. Y juego y ya. Ah, qué chingón. Recordé, jugué. Me voy a la chingada. No sé si me están dando a entender. Pero es como que hay algún cosquillero que quieres jugar. Y hasta ahí lo quieres dejar. Sin embargo, si es una Xbox. Pues ahí me quedo media, una hora. Me quedo en el competitivo. Voy y busco juegos nuevos. Las Arcades, a los que más les llaman la atención. Son a los niños chiquitos. ¿Por qué a los chiquitos? Porque ellos pagan un peso, dos pesos. Para poder jugar. Ellos no tienen mucho dinero. Por lo tanto, prefieren irse a jugar al Arcade. Aunque no les guste. O les guste más una Xbox que un Arcade. Prefieren ir a terminar jugando a las maquinitas. ¿Por qué? Porque es mucho más económico. No te recomiendo que llenes de maquinitas tu negocio de videojuegos. Pero que si metas uno o dos. Nada más como adorno. Yo en mi negocio de consolas. Yo quiero meter uno. Y quiero comprar otro para mi casa. Porque la gente se va a dar mucho. O aquí a la oficina. Eso donde estamos grabando es mi oficina. Y quiero meter uno para mi oficina. Sería muy parque. Como lujo. Como exhibidor. Y que funcione. Y que pueda jugar un rato. Pero no se los recomiendo como para ganar dinero como tal. Si no es más para tener un adorno. Un lujo ahí. Que se vea bien bonito en tu negocio de consolas. Y si te saca algo de recurso. Algo de dinero. Pues excelente. Otro consejo que te puedo dar. Es empieza a meterle a los refrescos. Empieza a meterle a las sabritas. Empieza a meterle a todo ese tipo de golosinas. Que puedes vender en tu negocio de consolas. Vamos con la siguiente pregunta. Nuestra cuarta presenta va por parte de Lizardo. Restrepo. No me estás saludiendo. Ok. Saludos bro. Estoy esperando conseguirme un congelador para abrir mi negocio de videojuegos. Ok. Supongo que se refiere a un refrigerador. O a un enfriador. Que le llama congelador. A ese otro país. Para abrir mi negocio de videojuegos. Y ayudarlo a sostener con la venta de refrescos. Ok. Eso es excelente. Lo que son los refrescos y los que son los dulces. Es una venta externa. No te da mucha ganancia como tal. O sea. Bueno. Si se equipara. Si se equipara. A un refresco le ganas como 3 pesos. Como el 50% menos de una ganancia normal de Xbox. Pero si es buena ganancia. Mi colchón en esa pandemia es que local es familiar. ¿Qué significa? Yo siempre les he dicho que tengan su colchón. Para iniciar cualquier tipo de negocio. Sin embargo. Aquí lo que me está comentando. Es de que no necesita un colchón como tal. Porque no paga renta. Y no va a pagar videos comerciales. Para pagar la de su casa. Y no me preocupo el arriendo. Y no me preocupa el arriendo. O sea. La renta. ¿Algún consejo para iniciar bien este proyecto? Ok. El mismo consejo que lo que acabo de decir. Dos consolas. Yo te recomiendo que metas Xbox. Y todavía no tienes la consola. Te recomiendo que metas Xbox. Ya he dicho mil veces. Porque Xbox. Porque en Xbox. Puedes jugar Fortnite. Puedes jugar Warzone. Puedes jugar Disc 4. Puedes jugar Halo. Puedes jugar todos los juegos. Multijugador de Play 4. Y muchos más. Porque Xbox tiene más juegos que Play 4. En cuestión de multijugadores. Y los clientes siempre van por el multijugador. Quítense esa idea de que los clientes van a ir por los juegos de campaña. Yo amo los juegos de campaña. Neta. Yo amo Play 4. PlayStation. Me man a PlayStation. Porque me encantan los juegos de campaña. Yo soy mil veces jugador de un juego de campaña. Que he jugado a un multijugador. Pero la realidad es que en los negocios de consolas. La gente va por el multijugador. No por los juegos de campaña. Recuerda que tu negocio se tiene que abrir a partir de lo que quieren tus clientes. No de lo que quieres tú. Eso lo aprendí. Y a las malas. Neta. Lo aprendí a las malas. Ahora con el tema de los refrescos. Ok. Si vas a meter un enfriador. Un enfriador. O ya sea comercial. Te recomiendo que hables con la Coca o con la Pepsi. Y les digas. Oye voy a abrir un negocio. ¿Por qué no me prestas un enfriador? Y yo te consumo semanalmente. Así ya no tienes que gastar. En la cuestión de comprar un enfriador para tu negocio. Ahora. También te recomiendo que el enfriador sea chico. Porque la venta de refrescos no es la gran cosa. Por lo tanto. Un enfriador chico. Y lo desconectas en la noche. Y lo conectas en el día. Muchos me van a decir. Güey. Se gasta más energía. Y no sé qué tanto. No. No se gasta más energía. Por eso te digo. Un enfriador chico. Para que se tarde menos. En enfriar todo el sistema de la parte de adentro. Segundo. No es recomendable si meten alimentos. Porque los alimentos se echan a perder. Y es un olor feo. En el tema de las cervezas. Pues se quema. Pero güey. No vas a vender cervezas en negocio de videojuegos. Vas a tener puros refrescos. Por lo tanto. Puedes desconectarlo en la noche. Y puedes desconectarlo cuando abras tu negocio. No sé si me suena a entender. ¿Sale? Como es 12 horas. O 14 horas. Las de espera que el negocio está cerrado. Son 14 horas de energía. Ahorradas. Ahora. Si tu negocio lo cierras a las 12 de la noche. Pero lo abres a las 5 de la mañana. Y la única espera. Son de 5 horas cerradas. Pues mejor no lo desconectes. Porque va a utilizar más energía. En volver a enfriar todo el refrigerador. Espera y me estoy dando a entender. ¿Sale? Recuerden que nuestro preo enemigo. Es la energía elíctrica. En todos los negocios de consolas. Ese siempre es nuestro preo enemigo. Vamos con la pregunta número 5. Y creo que esa va a ser la... Creo que esa va a ser la última. Porque ya se alargó mucho este video. Yo quería hacer... Yo quería hacer 10 preguntas. Y ya vamos casi 15 minutos de grabación. Así que esa va a ser la última pregunta. Y dice así. Carlos Cardenas. Carlos Cardenas. ¿Cómo le hacen con la luz? Supongo que habla de la energía eléctrica. Bueno, yo soy de Villahermosa, Tabasco. Ah, mía. Tabasco, un saludo. Y acá el calor está de la chingada. Y mi máximo enemigo es la luz. Ok. Has de ser un batido, carnal. Ok. Supongo que te refieres a la energía eléctrica. Y justamente si ven. Aquí dice 6 respuestas. Significa que estamos platicando un poquito con él. Y él nos está comentando que tiene mucho problema con el tema de los recibos de energía eléctrica. Porque le llegan muy, muy caros. Incluso le han llegado hasta 14 mil pesos. Imagínense 14 mil pesos. Es demasiado. A mí me llega entre 2 mil y 3 mil pesos máximo. Pero es porque él tiene climas. Bueno, así se le llaman algunos climas. Pero en sí son enfriadores o son aires acondicionados. Que van dentro de la casa, dentro del cuarto, dentro del local. Y si estás en un lugar muy caluroso. O sea, demasiado calor. No te recomiendo que metas aire acondicionado. Te meto. Te meto. Ay, Dios. Te recomiendo que lo que metas son enfriadores. Que aumentan o hacen que bajen la temperatura. Funcionan con agua. O sea, solamente le metes agua. Tienen condensador que hace el aire frío. Y redireccionan el aire. Es como un ventilador portátil. Nada más que es de piso. Y lo puedes mover a donde tú quieras. Genera casi el mismo consumo que un ventilador. Y lo puedes direccionar directamente al cliente. No te va a enfriar todo el lugar. O sí te enfriar todo el lugar. Pero te enfría más a donde lo estás direccionando. No sé si me están a entender. Tiene una salida de agua. La que condensa. Una manguerita que la tienes que poner a algún lado donde salga. Puede al local o yo qué sé. Y aparte lo tienes que estar rellenando de agua. No es de agua fría exactamente. Solamente con lo rellenes de agua. Ahí tiene un sistema refrigerante en la parte de adentro. Es mucho más económico que un aire acondicionado. No lo tienes que instalar porque es portable. Y gasta menos energía. Esa es mi recomendación que yo te puedo dar. Pero al menos aquí en Oaxaca. El clima no es tan caliente. Estamos en la capital. Entonces estamos entre comillas en un clima relativamente frío. Y no tenemos tanto problema en esos aspectos. Sí es cierto que ha llegado momentos de mucho calor. Y lo que hago simplemente es poner ventiladores de piso. Y redireccionarlos hacia los clientes. Pero eso es más sucede en verano y en verano y en verano. Creo que es el único momento. De ahí casi todo el tiempo está haciendo un poco de frío. No mucho, pero sí algo de frío. Pero ok, con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer la segunda sección de esto. Porque iba a responder 10 preguntas. Sin embargo me quedé solamente en 5 preguntas. Sin más, nos vemos en un próximo video. No se les olvide darle manita arriba. Suscribirte al canal si es que te gusta este tipo de contenido. Y sígueme en mis redes sociales. Estamos también en el Face como Army2War. Y también tenemos un grupo en el Face donde podemos contestar todas tus preguntas. Y toda la banda del Army también se encuentra ahí para contestar tus preguntas. ¿Y cómo se llama el grupo? La banda del Army. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!